El Grupazo Los Temos, escúchalo Y este es tu grupo favorito mi niña Y este es un éxito más De mi compadre Conmigo caballero Y los hermanos Méndez Allá en Caripa En sus trece aniversarios Andrés señores, lo doy por sí señor del Grupazo Los Temos Hoy, entrando a la guapachosa de mi compadre Pitufo Empezamos con Tabones El Grupazo Los Temos Es tu grupo favorito mi niña Abo dos Suena Con la familia Méndez Abo dos Como dice, como dice Hasta para mi canal el Pitufo Toda la combinación del sabor Publicidades el Rafa Charbí Durión Arlequín Y el famoso Pitufo Aquí soltamos el sabor Solo yo me quedé Con un dolor Hay que dolor en mi corazón Por esta decepción Ahora solo Viste que he dado yo Solo yo me quedé Con un vacío tan grande En mi corazón Ya al recordar tu amor Como me duele haber perdido Tu gran amor Que bonito tema Lo nuevo de Los Temos Siempre con la música exclusiva Aquí en la guapachosa radio Ángeles, California Nueva York La Puente, California Rosa Oliva Amizal Latina Nena Flores Y su grupo Los Depos Sí señor Los Depos Sonido Megaboy Publicidades auténticas Vámonos A esa para el DJ Caño Mix Mi compoche Te di mi corazón Y me dijiste Que yo lo que yo hizo Tu debí partir Y tras mi ventana Yo me fui a llorar por ti Solo yo me quedé Con un dolor Hay que dolor en mi corazón Por esta decepción Ahora solo Viste que he dado yo Hoy con su amigo Tético de Los Ángeles California Alza para Johnny El famoso frote Alejandro Cruz Miguel Flores Otra patita de sonido técnico Gracias Otro cepas Busqué payasos Super inconsciente Pata traviesa Pata chiripa Ojos rojos Y el saludo va Para sonido Ranking sound SOSA Laboratorio X De los hermanos Juárez Allí en California Alza para mi canal Pitufo Si señor Una vez más Y este es tu grupo favorito Mi niña Ok Vamos a seguir el tema El tema si señor Que bueno pues Dedicado para mi canal Pitufo Si señor Toda la gente Que nos acompaña Bienvenidos amigos Aquí estamos en Radio Covachosa Estamos aquí un poquito Estamos fallando un poquito Lo que es Unos cables Pero estamos con los teles Muchísimas gracias Vamos a seguir El grupazo Los Tepos Escúchalo Y este es tu grupo favorito Mi niña Y este es un éxito más De mi compadre Juanilo Caballero Y los hermanos Méndez Allí en Carifa En su 13 aniversario Andele señores Los dueños Si señor Del grupazo Los Tepos Hoy En Radio La Guapachosa Y mi compadre Pitufo Empezamos con Tavores El grupazo Los Tepos Este es tu grupo favorito Mi niña Abo dos Suena Toda la familia Méndez Abo dos Como dice Como dice Hasta para mi canal El Pitufo Toda la combinación Del sabor Publicidades El Rafa Charby Junior Arlequí Y el famoso Pitufo Aquí Vamos en sabor Que voto de mi vacío Tras mi ventana Yo me voy a llorar por ti Solo yo me quedé Con un dolor Hay que dolore mi corazón Por esta decepción Ahora solo Y triste Queda lo yo Solo yo me quedé Con un vacío Tan grande En mi corazón Ya el recordar tu amor Como me duele haber perdido Tu gran amor Que voto de paz Lo nuevo de los Tepos Siempre con la música exclusiva Aquí en la Guapachosa Radio Ángeles, California Nueva York La Puente, California Los Aonima A Misa Latina Nena Flores Y su grupo Los Tepos Sí señor Los Tepos Sonido Megapod Publicidades Auténtica Vamos A esa para el DJ Caño Mix Mi compadre Mi compadre Mi corazón Y me diste Que yo lo quería y no Yo debí partir Tras mi ventana Yo me voy a llorar por ti Solo yo me quedé Con un dolor Hay que dolore mi corazón Como de tal excepción Ahora